Muchísimas gracias por la invitación. Disculpe, Javier, si hay algún problema de comunicación. Bueno, vamos a procurar que no sea así. Bueno, como ve, hemos tenido la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de las elecciones madrileñas. Sin lugar a dudas, unas elecciones que han sido algo más que unos comicios regionales y que vienen a marcar un poquito lo que es el ritmo de la política nacional, ¿no le parece? Sí, yo creo que es el principio, o espero que así sea, más que creer, es un profundo deseo. Bueno, espero que sea el principio del fin de este Gobierno comunista. Aunque tampoco se puede extrapolar la situación de Madrid, este maravilloso y último resultado electoral no se podría extrapolar al resto de comunidades autónomas, por desgracia. Pero en principio creo que es una tendencia y espero que esa tendencia poco a poco se incruste en el resto de las regiones y llegue pues a donde tiene que llegar, que es a las elecciones generales próximas y para derrocar a este Gobierno comunista. ¿Puede alardear Pedro Sánchez, como ha hecho esta mañana en el Congreso, de su gestión, después de los datos que tiene de contagios, de muertes, de crisis económica y de parados? Bueno, yo creo que no. A los datos me remito. Hay más de 4 millones de desempleados. La tasa de paro está por encima del 15%. Nuestro PIB ha caído más del 11%. A no ser que consultemos con algún economista de reputador prestigio, amigos de esta casa, que pueden decir que incluso el 15%. Por tanto, económicamente vemos como muchísimos negocios en muchísimas ciudades cierran cada día. Los autónomos están prácticamente en quiebra. Muchos, muchísimos. Y vemos como la situación económica empeora cada vez más por culpa de una gestión malévola de Pedro Sánchez. Esta gestión ha sido más que nada un plan ideológico, un plan sectario, que evidentemente está en contraposición con un plan de viabilidad económica y de gestión pandémica, tal y como ha hecho Ayuso en Madrid. Este plan ideológico y sectario está también, le doy gracias a Dios por ello, pero que está saliendo a la luz. Está claro que este plan ideológico y sectario, que persigue crear una sociedad de pobres y, evidentemente, ideologizados y pendientes de las dádivas de la Administración, pues esta sociedad está chocando con la realidad. Y el único plan que tiene Pedro Sánchez, desde mi humilde punto de vista, es gestionar los 140.000 millones de euros procedentes del Fondo de Rescate Europeo, 70.000 hasta el 2023 y otros 70.000 hasta el 2026. Espero que este Gobierno malévolo no utilice esos fondos para crear redes clientelares y consolidarse en el Gobierno. Por tanto, espero que la Comunidad Europea, la Unión Europea, pues los condicionantes que está poniendo para recibir estos fondos los haga efectivos y sea contundente, porque si no, este plan, que es el único que tiene Sánchez, podría consolidarle en el poder. Esperemos que no. Y en cuanto a la pandemia, el único plan que tiene es vacunar. Pero no olvidemos que faltan más de tres meses para la denominada inmunidad de rebaño. Por tanto, estos tres meses también le tendría que dar, a través de una ley orgánica o de otra manera, pues tendría que darle competencias a las comunidades autónomas para que tomen medidas, a no ser que él quiera tomar medidas a nivel gubernamental, pero parece que no. Lo que no se puede hacer es alentar a las comunidades autónomas a que gestionen la pandemia y no darles posibilidades o herramientas legales para que tomen medidas. Pues en ese punto estamos. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.